Un catastro de las víctimas con énfasis en las violencias que viven todas las mujeres y limitación de la violencia político-sexual sin revictimización. Respecto a las demandas más estructurales que se plantearon en estas dos mesas que se dan en paralelo son la construcción de una memoria feminista, antirracista, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista como herramienta para las muchas irresistencias, que incorpore la continuidad del movimiento de mujeres, que sea para y por las mujeres, que exista una transversal, que exista de manera transversal en las luchas de todas las mujeres. Denunciamos la injusticia patriarcal, exigimos justicia, la injusticia patriarcal, exigimos justicia y verdad en la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres y de todas las identidades y edades. La visibilización de la violación de los derechos humanos en su concepción más amplia y todas las afectaciones derivadas que precarizan la vida de las personas, los pueblos, las comunidades y identidades. Exigimos también una educación transversal, popular, que construya una memoria feminista. En este punto recalcamos el currículum, que se atraviesa el currículum a través de las memorias de nosotros. Una concepción, garantización y protección amplia de los derechos humanos desde el reconocimiento de los pueblos y sus diversas identidades. Verdad y justicia en la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos hacia las mujeres y identidades. Modificación de la ley de bienes nacionales. No a los pactos negacionistas. Liberación de todos los archivos de las Fuerzas Armadas. Solidarizar con las mujeres familiares de los precios políticos de antes y de hoy. Y para terminar, se vienen algunos vicensos respecto a la participación que tenemos que tener como movimiento feminista en el proceso constituyente y en las etapas que ya se han delineado para eso. Se pone un énfasis y un acuerdo transversal en que la participación debe ser desde nuestra propuesta política, desde la defensa del programa que estamos elaborando ahora, así como también no puede haber ningún proceso constituyente sin que nos dan afuera todos los inestresos políticos y hasta que se acabe el régimen del terror que no nos impide que sean nuestros derechos políticos con el Estado. Eso es un énfasis.